Vamos con hermanos para vivir, sacramentalmente el objeto de Jesús. Cabe que nos acerque al cuerpo y las manos de Jesús, entregados por nosotros. La alegría de Jesús compartiendo su vida con los hermanos. Nos introduzca con el mismo gozo a todos nosotros, a la celebración de esta Eucaristía, de Jueves Santo. Iniciemos unidos en un solo corazón nuestra celebración. ¡Gracias! 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 Jueves Santo, Chachoco, Venezuela, Mérida.